¡Qué hermosuras! Yo soy Yas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de que me estés acompañando en otro video. Y el día de hoy te traigo tres propuestas de diseño de uñas para celebrar nuestras fiestas patrias mexicanas. Así que te invito a ver el tutorial. Tengo esta opción, esta opción y esta opción. Espero que te guste y... ¡Comenzamos! Nuestro primer diseño es este. Es muy fácil de hacer. Yo previamente pinté mis uñitas de verde, blanco y rojo. Agregué un poco de glitter. Y vamos a comenzar con nuestro dedo pulgar sobre nuestra uña pintada de blanco. Vamos a hacer unas pequeñas líneas curvas muy finitas, ya sea con un pincel o si no tienes, un palillo también te sirve perfectamente. De esta forma vamos a ir haciendo nuestras florecitas. La verdad es que es muy sencillo. Y se ve súper bonito. Ahora con esmalte verde vamos a dibujar las hojitas. En este dedito vamos a repetir el mismo procedimiento dibujando las rositas. Y las hojitas con el esmalte verde. Y listo. Ya quedó nuestro diseño. Para nuestro segundo diseño vamos a dibujar una Frida Kahlo. Vamos a ocupar un tono... un esmalte tono carnita. Y con un pincel vamos a dibujar un circulito para la carita. Con esmalte negro y el pincel vamos a dibujar el cabello. Su reboso. Recuerda que si no tienes pinceles puedes usar un palillo. Ahora dos líneas pequeñitas van a ser las cejas. Seguimos con los ojitos. Y un puntito rojo será su boca. Con verde va a ser el vestido. Unos puntitos rojos simularán las flores en la cabeza. Y unos puntitos verdes para los aretes. Ahora en nuestro dedo pulgar vamos a hacer de nuevo rosas. Pero vamos a empezar haciendo unas manchitas rojas. Y después vamos a hacer unas pequeñas líneas blancas curvas. De esta forma. Ahora las hojitas verdes. Y nuestro segundo diseño está terminado. Para nuestro tercer diseño vamos a necesitar igual barniz verde, blanco y rojo. Piedritas de decoración para las uñas y pegamento. Sobre nuestra uña blanca vamos a poner una gotita de pegamento y la distribuimos. Yo estoy colocando un arito de metal y en el centro una piedrita. Ponemos dos piedras más pequeñas a los lados y ahora unas verdes. Repetimos el mismo procedimiento a nuestro dedo pulgar. Una piedrita tornasol. Piedritas rojas. Y piedritas verdes. En el dedo pequeño igual ponemos pegamento, una piedrita roja y dos verdes. Esta idea está súper sencilla y se ven súper súper bonitas. A mí me encantó. No olvides agregar barniz encapsulador a todas tus uñitas para que estas te duren más. Muchas gracias por ver el video. Ojalá que te haya gustado algún diseño de uñas y que lo puedas hacer. Recuerda que tenemos una cita en el siguiente video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Pícale a la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!